¡Muy buenas amiguetes ojerosos! ¿Qué tal todo? ¿Cómo lleváis el martes? ¡Espero que bien! Espero que disfrutaréis el jornadón de ayer. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Amigos, ahora lo vamos a repasar, ¿eh? Porque son solo 5 partidos para esta noche, así que haré el repasito. Repasaré también la clasificación. Pero antes, tengo que mandar un saludo, que ayer se me olvidó, a mis dos amiguetes, Luis Mario y Luis Gabriel, que hace un par de días, en el NBA Sunday, me acertaron la porra al completo. Luis Mario, Luis Gabriel, amiguetes, un beso enorme. Muchísimas gracias por vuestro seguimiento, por participar en los comentarios. De verdad, ayudáis mucho a que el canal siga creciendo. Lo dicho, esta noche van 5 partidos, pero antes vamos a repasar lo de ayer. Yo no sé vosotros, chavales, pero sigo cachondo perdido con la jornada de ayer. Brutal lo que vimos, ¿eh? Es que es tremendo. No te podías despegar de la pantalla. No sabía uno qué seguir. ¡Qué barbaridad! Empezamos con ese Milwaukee Bucks, que tuvo otra vez problemas para ganar ahí en Detroit, ¿eh? Triple doble de Giannis Antetokounmpo, 31 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias. Pero lo dicho, muchos problemas. Ayer Lillard no fue el Lillard de los tres anteriores partidos. Aún así, victoria para Bucks, pero lo dicho, mucho que mejorar, ¿eh? Siguen jugando, juegan mal. Esa es la realidad. Defienden mal y el margen de mejora es muy alto. Así que tienen que ponerse las pilas, ¿eh? Porque febrero ya está aquí, amigos. Muy fácil victoria de los Caps, ¿eh? En Orlando yo creo que acusaron mucho el back-to-back los Magic. Al final te lleva al límite Cleveland y está dejando, creo que ha dejado en 5 de los últimos 7 partidos a los rivales en menos de 100 puntos. Es tremendo cómo defiende Cleveland Cavaliers que tiene en Donovan Mitchell a un pedazo de líder y en Sam Merrill a un diamante en bruto, ¿eh? Cómo está creciendo este chaval. Es un auténtico francotirador desde el banquillo. Ayer enchufó 8 triples para ser el máximo notador de su equipo. Por dónde, por dónde seguir, ¿no? Cómo deciros lo que vi yo ayer, chavales. O sea, tremendo lo de Envid. Tremendo. O sea, Envid ayer hizo 70 puntos. Récord personal de anotación. Récord de la franquicia de los Philadelphia 76ers. Superó a Will Chamberlain. Pero es que no podían pararle. Era imparable. O sea, este hombre, además, la toma de decisiones era buena realmente porque generaba mucha superioridad, ¿no? Los pares no le paraban. Los minutos con Wenban Llama. Que hizo un muy buen partido, Wenban Llama. Pero fijaros si queda eclipsado con esos 70 puntos, ¿no? Que hace más de 30. Y yo ni me acuerdo cuántos hizo. Creo que fueron 33 los que hizo Wenban Llama. Un buen duelo, pero lo dicho. Envid eclipsa a todo el mundo. Está modo MVP. Su nivel es mucho mejor que el año pasado. Es que, lo digo de verdad, resulta imparable. Resulta imparable. Y si no se hubiera perdido los partidos que se ha perdido ya, pues estaríamos hablando de él como MVP indiscutible, ¿no? Sorpresón de los Memphis Grizzlies en Toronto. Amigos, los Raptors están muy mal. Han perdido 6 de 7 partidos y los Grizzlies en visita no están mal. Jaren Jackson sigue respondiendo. Ayer Jaren Jackson volvió a liderar a los suyos. 26 puntos hizo el alapivo de los Grizzlies. Pasando al dramón de Minnesota Timberwolves. Madre mía, ¿pero qué hicisteis, Minnesota Timberwolves? Me hicisteis tragarme un partido contra Charlotte Hornets. Bueno, fue un buen partido, hay que decir, ¿eh? Bueno, un buen partido, entendedme, ¿no? Estábamos ahí todos pendientes de lo que hacía el señor Carl Anthony Towns, que terminó el primer tiempo con más de 40 puntos. Termina con unos 62 puntos, que es un récord personal. No sé si récord de la franquicia también. Ahí me pilláis, no tengo ni idea. Pero el caso es que no te puedes dejar perder este partido, ¿no? Yo creo que se centraron demasiado en eso, ¿no? En que Carl Anthony Towns llegara a más puntos y más puntos y más puntos y no se centraron en dar matar ile a Charlotte Hornets. Le iban ganando de 17 puntos en el último cuarto. No te pueden remontar 17 puntos en el último cuarto los Charlotte Hornets. No te pueden hacer en tu cancha 128 puntos los Charlotte Hornets. Eres la mejor defensa de la NBA. Ayer fue un desastre, de verdad lo digo. Y lo dijo Chris Finch también. Creo que Anthony Edwards se equivoca mucho en la toma de decisiones. Si hubiera estado Mike Conley, yo creo que esto no le pasa a este equipo. Veremos si se reponen, porque ya son dos derrotas seguidas en las que en el último cuarto se nos difuminan, ¿no? Lo dicho, Charlotte Hornets no te puede hacer esto. Dallas Mavericks, mal, ¿eh? Ayer no hicieron un buen partido contra Boston Celtics, donde sí que aparecieron tanto Tatum, ¿no? Con 39 puntos, como Jalen Brown. Justo les hice el contragafe porque en la previa dije, no, llevan dos partidos malos, tal, patatín, patatán. Oye, pues partidazo de ambos, chapó. Aparecieron cuando tenían que aparecer muy bien los Boston Celtics, de verdad lo digo. Y ojo a los Suns. Se están acostumbrando a hacer unas remontadas brutales, ¿no? Otra vez, el señor Kevin Durant ayer más de 40 puntos. No sé cuántos se harían en el último cuarto, pero es que perdían por 23 puntos los Suns en el tercer cuarto. Tienen muchos problemas, ¿eh? Los Suns en el triple, por ejemplo. No sé, hay bastantes fallas. Veremos si, no sé si se hacen con alguna pieza. Necesitan fondo de armario también. Y lo de los Bulls no puede ser. No puede ser que te remonten 23 puntos. Vamos a ver. Pero los Suns no están acostumbrados a hacer imposibles. Y así tampoco puede ser. También mucho que mejorar. Igual que los Bucks, a pesar de que van en muy buena racha. Creo que van con 6-7 victorias consecutivas ya los Suns. Y el último encuentro, pues los Sacramento Kings. Muy fácil contra Atlanta Hawks. Ayer los Hawks sin Trey Young, pues se difuminaron bastante. Y me voy con el repaso express de la clasificación. Los Boston Celtics, el mejor equipo de la NN. 34 victorias, 10 derrotas. Siguen líderes de la conferencia. Este seguido es por los Milwaukee Bucks. Philadelphia 76ers. Unos Cleveland Cavaliers que van con la mejor racha del momento. Son 8 victorias consecutivas. New York Knicks y Miami Heat cerrarían los puestos de play-offs. En el play-in, Indiana Pacers con mismo récord que Miami. 24 victorias, 19 derrotas. Orlando Magic, Chicago Bulls y Atlanta Hawks. Y sin post-temporada, Brooklyn Nets. Toronto Raptors, que están en caída libre. Charlotte Hornets. Washington Wizards. Y Detroit Pistols. Y yéndome ya a la conferencia. Oeste, Minnesota Timberwolves y sus dos derrotas seguidas. Hacen que Oklahoma esté al acecho, amigos, en la segunda plaza. Denver Nuggets terceros. Los Ángeles Clippers son cuartos. Entrarían también en play-offs. Phoenix Suns y sus seis victorias consecutivas. Y New Orleans Pelicans. En play-in tenemos a Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Los Ángeles Lakers y Utah Jazz. Sin post-temporada, Houston Rockets, Golden State Warriors, que llevan una semana sin jugar. Memphis Grizzlies, Portland Rail Blazers y San Antonio Spurs. Bueno, y hecho el gran repaso de lo de ayer, me voy directo con las previas de los cinco partidos de hoy. Vamos al lío. Empiezo esta maravillosa jornada de cinco partidos en el Cambridge Fieldhouse. Una de la madrugada de la peninsular española. Son las siete de la tarde en Ecuador. Un beso enorme, amigos de Ecuador. Muchísimas gracias. Como me comentáis en todos los vídeos. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Indiana Pacers recibe a Denver Nuggets. Voy a empezar con los Pacers que están con un balance. Cuatro victorias, cinco derrotas sin su estrella Jalibarton. Sufren sin Jalibarton. No pueden hacer sus juegos. Son más fallones en el tiro. Más erráticos. Hacen menos puntos. Les cuesta más. Y además puede fallar también hoy Nembardo. Sé que se nos quedaría McConnell como único base. Y el chaval Sephard desde el banquillo que ha jugado muy poco esta temporada. O sea, se le complica mucho la cosa a los Pacers para hoy. Que además son muy inconsistentes en defensa. Son muy permisivos. Fenix Sands y Portland Trailblazers, sus dos últimas derrotas, les hacen un 50 y un 57% de acierto en el tiro. Contra Denver Nuggets esto te mata directamente. Denver es uno de los equipos más eficientes de la NBA. Como cosas a favor. La capacidad física. El no dejar de correr. El robar balones. El ser más contundentes en el rebote. Vamos, tener más oportunidades de lanzar a canasta. Pero ya os digo, si esos porcentajes no son buenos, no van a hacer muchos puntos. Pasando a Denver Nuggets. Están 2-1 en gira. Para mí las sensaciones son muy positivas. Yo me lo pasé muy bien viéndolos jugar en la derrota contra Filadelfia. Me lo pasé bien también viéndolos jugar contra Boston Celtics en la victoria por dos puntos. Son el único equipo que ha ganado en Boston. Y me lo pasé bien también, oye, viendo al señor Jokic destrozando a los Washington Wizards. Por lo tanto, creo que las sensaciones son buenas. Están mejorando bastante. Es un equipo muy eficiente, como os he dicho. Sus porcentajes de acierto son muy buenos. Pero es que contra Indiana en el precedente que ganan 117-109. También sin Halliburton. Estuvieron un 64,8% de acierto en el tiro. ¿Qué sucedió? Que solo lanzaron 71 veces a canasta. ¿Por qué? Porque perdieron el rebote, pero vamos, de manera muy contundente. Les apauyeron el rebote. 14 rebotes ofensivos de Indiana Pacers por solo 4 de ellos. Y luego 21 pérdidas de balón. Esto no es algo corriente en Denver Names. Tener tantas pérdidas de balón es un equipo que gestiona mucho mejor las posesiones. Así que yo me fío que lo mejoren esto. Teniendo en cuenta que son tan buenos en ataque. Es que, ojo, los números de Jokic en el precedente hizo 25 puntitos. Pero claro, se hizo un 12 de 13 en tiros a canasta. Amigos, 12 rebotes, 9 asistencias. 12 de 13 en tiros a canasta. Ya veis, ¿no? Miles Turner no supone un obstáculo para ahí. Veremos si hoy con Siakam pueden corregir esto y no está tan cómodo el Joker, ¿no? Yo tengo que dar favoritos a los Denver Nuggets, pese a que sigan jugando en visita en esta larga gira, porque es un equipo muy eficiente. Y además van a hacer daño en las lagunas que tienen defensa indiana. Veo a los Nuggets a poco que estén en ese 50 o más por ciento de acierto en el tiro, superando los 120 puntos esta noche en Indianapolis. Y me voy hasta el Barclays Center a la una y media de la madrugada hora peninsular española. Tenemos Derby New Yorkino entre Brooklyn Nets y New York Knicks. Voy a empezar con los Knicks, que van con tres victorias seguidas. Están 9-2 desde que se dieron los traspasos. Voy a seguir diciendo esto mucho hasta que no se les empeore el récord, porque la verdad es que es increíble lo bien que están los Knicks, sobre todo en defensa, ¿no? Es brutal el nivel que están ofreciendo. Es que encajan, deben estar en 103-104 puntos por partido y tenemos un precedente entre Knicks y Nets, en el que ya ganaron 121 a 102 en este mismo escenario también, en el barrio de Brooklyn. Así que ya sabéis, yo creo que hoy otra vez van a poner en muchos aprietos a los jugadores de los Nets para hacerles puntos, porque se han enfrentado a buenos equipos, ¿eh? Los Knicks, esa es la realidad. Donde sí que puede tener un posible problema es en el rebote, ¿no? En el rebote, hoy la posible baja de Hartenstein les deja algo huérfanos, ¿no? Ya vemos que Michel Robinson no está, Hartenstein puede caer, se nos quedan ahí Jericho Sims, que me da la impresión de que Thibodó no confía mucho en él, y Precious a Chiuwa, ¿no? Que viene a hacer un partido bastante bueno, ¿no? El último encuentro creo que hizo 18 puntos contra Toronto y 10 rebotes, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que es un poco menudo, ¿no? De tamaño. Entonces no sé si a Claxton le podrá competir el rebote, porque es que los Brooklyn Nets también son un equipo muy bueno en el rebote y los Knicks, desde que no está Michel Robinson, ¿no? Han ido bajando un poquito esos números en cuanto a intimidación, ¿no? Eso sí, ¿con quién cuentan? Con uno de los jugadores más disparados de este mes, que es Jalen Branson, hace casi 29 puntos por partido, pero es que en sus últimos tres encuentros, contra Houston 30 puntos, contra Washington 41 puntos, y contra Toronto 38, desde que ha vuelto de lesión, más disparado todavía. Muy atentos hoy a Branson en el precedente, no estuvo demasiado bien, la verdad, creo que se quedó en 16 puntitos, pero hoy llega mucho mejor, sino también tiene a Randle, ¿no? Tiene a, sobre todo hay que confiar en los jugadores del quinteto, ¿no? Manu Novi también. Pasando a Brooklyn Nets, sabor agridulce desde Los Ángeles, ganaron a los Lakers de manera contundente, pasándoles por encima la segunda parte, 130-112, y todo lo contrario le sucedió contra los Clippers, ¿no? Dominaban en el primer tiempo, súper bien, parecía que era la inercia del encuentro anterior, pero en el último cuarto se nos cayeron, ¿no? Les hacen 41 puntos y creo que solo hacen 14 o 15 puntos. Fue un desastre, por eso digo sabor agridulce. Ibas ganándole a los Clippers, que eres uno de los equipos más en forma, y terminas cayendo con estrépito, ¿no? Muy importantes los porcentajes desde el triple, que se mantenga mínimo en un 36, un 37, que haya varios jugadores atinados. Yo creo que eso sí que tienen esa baza, ¿no? Tienen jugadores en el quinteto que son potentes, como Bridges, Dean Weedy, y luego desde el banquillo a Cam Thomas, ¿no? En los Knicks podemos ver igualmente, seguramente que son Branson y Randle, ¿no? Por eso digo que la producción de la segunda unidad también muy importante. Y lo que me falta es, en una situación clutch, ¿de quién me fío yo más? ¿De Branson? ¿De Bridges? Yo me voy con Branson, la verdad. Así que yo en un partido que espero, en el que los Knicks vuelvan a dejar a su rival, yo no veo a los Nets hoy haciendo más de 108 o 109 puntos, me voy a fiar del buen momento también de Branson, así que voy a dar favoritos a los Knicks. Y sigo con un muy buen partido, ¿eh? En el Smoothie King Center a las 2 de la madrugada ahora en Peninsular Española, son las 7 de la tarde en Costa Rica. Un abrazo enorme, amiguetes de Costa Rica. Los Pelicans reciben a Utah Jazz. Voy a empezar con los Pelicans, venga, que llegan con 4 días de descanso, no juegan desde el viernes pasado, perdieron contra Phoenix Suns, les viene muy bien porque están en un momento irregular, Habían ganado contra Charlotte, pero antes en una gira habían perdido contra Dallas, habían perdido contra Denver. Les viene bien este reseteo, además prácticamente toda la plantilla al completo, a falta de Matt Ryan. En la defensa en los precedentes, ojito, os canto los precedentes de momento, favorables para los Jazz, ¿vale? En Sunlight City, los dos partidos los ganan los Jazz, 105-100, 114-112. Y el único que se juega en New Orleans, ganan los Pelicans 112-105. Siempre ha ganado el local, pero siempre los Pelicans han dejado en un 43% o menos de acierto a los jugadores de los Jazz. Una muy buena defensa, se han encontrado con un buen muro, ¿no? ¿Esto qué significa? Que lo lógico sería que Utah no hiciera más de 111-112 puntos, ¿no? Siendo un muy buen ataque, que es un muy buen ataque. Luego, con lo que tienes en el quinteto, Brandon Ingram, que ha jugado muy bien siempre contra los Jazz, McCollum, Zion Williamson, también tiene un muy buen partido contra los Jazz, está muy en ventaja contra Collins, por ejemplo, más el acierto exterior para dinamitar, ¿no? No han estado bien en los precedentes en el triple y vienen de hacer, por ejemplo, no contra los Suns, pero sí contra Charlotte, un partido de 25 triples, ¿no? Es un equipo que se está mostrando bastante bien, sobre todo desde el banquillo tienen a Jordan Hawkins, que es un buen francotirador, tienen gente capaz de dinamitar, por eso digo que con lo que tienen en el quinteto más el banquillo para dinamitar desde el triple. Esas serían las opciones para ganar de New Orleans Pelicans, porque a la vez creo que ventajas que pudiera tener Jazz, por ejemplo, en el rebote, pues Pelicans se lo puede contrarrestar bastante bien, ¿no? Con la presencia de Valanchunas y de Larry Nance desde la segunda unidad. Pasando a los Jazz, a ver si se nos deshinchan un poquito, llevan dos derrotas seguidas, han perdido contra Oklahoma City Thunder y contra Houston Rockets, en la prórroga, perdieron contra Houston Rockets, en visita no son el mismo equipo, están 7-16 de balance y encajan más de 121 puntos por partido. ¿Qué quiere decir esto? Que si los Pelicans siguen manteniendo los en porcentajes bajos de acierto y ellos siguen igual de mal de defensa en visita, que los Rockets no son un buen equipo en ataque y les hacen 127 puntos. Quiere decir esto que perderán el partido, ¿no? O apretan el culo en defensa o perderán el partido, amigos. Y luego, muy importante, la producción de la segunda unidad porque si en Pelicans pueden responder desde el triple, esta gente puede cambiarte el partido, ¿no? Si ven que Markkanen no está bien o Sexton no está bien, pues en el banquillo siempre te aparece un Jordan Clarkson, un Akvalli, no sé, es que te va a parecer Kessler o Linick, te puede aparecer cualquiera. Tengo que deciros que Clarkson no ha estado muy acertado en los precedentes. Así que otro condicionante que se me va para la victoria de Pelicans. Yo teniendo en cuenta los precedentes, que veo muy bien a Pelicans en defensa y que a la vez tiene buenos jugadores en ataque para dinamitar, voy a dar favoritos a los New Orleans Pelicans. Y os tengo un duelo preparado para este partido un poco random, la verdad. Brandon Ingram en sus tres partidos contra Utah Jazz, ampliando, superando sus promedios de anotación por 4 o 5 puntos. El promedio a 21, pues en los tres partidos 25,6 puntos, dos ocasiones 26 y en uno 25, 4,3 rebotes y seis asistencias. Y me quiero centrar en Jordan Clarkson porque os he dicho que desde el banquillo es importante la producción y el señor Jordan Clarkson en precedentes no ha estado del todo bien. 10 y 16 puntos con porcentajes bastante malos. Sus promedios de temporada son de más de 18 puntos y en este mes de enero está promediando más de 21. Así que su equipo la necesitará. Como veis ahí, solo ha hecho 13 así que cuidadín, no se vaya a quedar en poca anotación el microondas de los jazz. Esta es una de las razones también por las que yo doy favoritos a Pelicans esta noche. Y me voy hasta el Paycon Center partido que podría tener poca historia. A las 2 de la madrugada la peninsular española, Oklahoma City Thunder recibe a Portland Trail Blazers. ¿Por qué tendría que tener poca historia esto? ¿Por qué podría ser así? Pues porque si nos vamos a los precedentes, amigos, el descalabro por parte de los Blazers ha sido monumental. Hemos visto dos victorias de los Thunder 134-91 139-77. Increíble. Amigos, ¿cómo puede perder un equipo por 62 puntos? Pues eso le pasó a Portland contra Oklahoma City Thunder. Como veis, están en las antípodas en ataque. Porcentajes muy altos por parte de Oklahoma City Thunder. Shai, ni siquiera jugando 30 minutos, se fue hasta más de 30 puntos con porcentajes brutales. Muy atentos hoy a la estrella de Oklahoma City Thunder. Todos en general, en el triple, estuvieron realmente bien. Portland, uno de los mejores equipos que defiende el triple, Oklahoma, uno de los equipos que mejores porcentajes tiene, pero seleccionan muy bien. No abusan de este recurso. Por lo tanto, hoy pueden seguir haciéndoles ahí el destrozo. Veo un partido de nuevo a ritmo alto. ¿Esto qué quiere decir? Que están mucho más acostumbrados los jugadores de Oklahoma. Podemos ver cómo se van seguramente a 120 puntos o más. A los Blazers les puede costar, pueden perder balones, puede haber imprecisiones. No veo a Aiton, sinceramente, corriendo. Casi que te convendría alguien más atlético, alguien que quizás es más pequeño y que tenga mejor mano. No creo que lo haga esto en Portland. Están el señor Billups. Así que nada, yo el guión de partido lo veo igual. Creo que Oklahoma va a salir a por todas, va a salir a morder porque es que además el liderato de la conferencia oeste está en juego. Pueden igualar a Minnesota Timberwolves en el liderato de la conferencia oeste. Esto es tremendo, amigos. Y luego además os doy otro dato y es que mañana vuelven a jugar, así que la intención por parte de Oklahoma tiene que ser finiquitar esto desde el primer cuarto. Si en el primer cuarto pueden abrir ya la brecha y seguir ampliando y ampliando y ampliando podrán descansar de cara al partido de mañana en San Antonio. También Portland vuelve a jugar mañana en Houston y si ven que el partido está perdido pondrán a los suplentes y exactamente igual. Así que amigos, solo contemplo una paliza de Oklahoma City Thunder esta noche a Portland Trailblazers. Y cerramos esta jornada de martes en elcripto.com arena 4 de la madrugada a la peninsular española. Esto son las 11 de la noche en Venezuela. Corregidme si me equivoco. Venezuela, un beso muy grande a todos, amiguetes. Partidazo, ¿eh? Los Ángeles Clippers reciben a Los Ángeles Lakers. Voy a empezar con los Lakers. Amigos, no juega LeBron James, ¿de acuerdo? No juega LeBron James. Tenemos dos precedentes, ganan los Lakers ambos, 130-125, 106-103. En ambos partidos LeBron es el jugador que más brilla con 25 y con 35 puntos. Hoy hay que rascar esos puntos pues con Danilo Russell, con Austin Reeves, con Hachimura que creo que va a ser el que va a ocupar su puesto. Desde el banquillo tendrá que responder pues Chris Wood. Veremos qué jugador suma más minutos. Suele ser Max Christie, ¿no? A ver qué son capaces de aportar. Pero sobre todo los nombres señalados son Hachimura, Reeves, Russell y que busquen más a Davis. En los últimos dos partidos a Anthony Davis no se le ha buscado casi, ¿no? Ni contra Brooklyn ni contra Portland Trailblazers. Muy pocos lanzamientos de parte de Anthony Davis al que hay que aprovechar más en la pintura, ¿no? Más del 50% en tiros a canasta en precedentes de los Lakers. Muy efectivos. Y sin Davis brillar. Hay que buscarle un poquito más porque hoy no tiene enfrente a Zubach. Puede ser muy superior a Plumlee, a cualquiera de sus pares, también a Thais y los momentos de small ball por parte de Los Ángeles Creepers. Le pido a los Lakers también mentalidad defensiva y que controlen el ritmo de partido. Que sea un ritmo pausado, que no se veían a más de 90 lanzamientos ninguno de los dos equipos, que se cocinen las jugadas, ¿no? Que sobre todo no pierdas balones, ¿no? Que no provoques que el rival pueda correr y hacerte daño, machacarte por velocidad. Veamos si los Lakers lo consiguen o no. Veremos, ¿no? En el último partido sí que es así. De hecho, ni siquiera haciendo muchas faltas, simplemente cocinando las jugadas. Pasando a Los Ángeles Creepers. 13 de 14 triunfos como locales. Pero claro, y la localidad es un poco algo muy relativo, ¿no? Sí que es verdad que los abonados eran los de los Creepers, pero los Lakers no tienen por qué sentirse como fuera de casa, ¿no? Muy importante la baja de Zubach, como os he comentado. Siempre ha sido un incordio para Anthony Davis, no solo esta temporada, en las pasadas también, Plambley no es Zubach y hoy Davis puede estar más cómodo en el rebote, puede ser más agresivo a la hora de intentar anotar por encima de Plambley, también con Thais. Creo que puede ser un buen partido para Anthony Davis, La Kriptonita hoy los Clippers no la tienen. Unos Clippers que vienen con picos de excelencia en ataque brutales, ¿no? Son un equipo muy superior en el triple, por ejemplo, el último encuentro contra los Nets que van perdiendo de paliza en la primera parte y ahí van fatal y en la segunda de repente pues dicen, venga, vamos a apretar un poquito, ¿no? Y hacen casi 80 puntos solo tras el descanso. Es un equipo muy potente en el que George el otro día no está bien pero venía en buena dinámica, Kawhi Leonard y luego tiene gente capaz de cambiarte el partido de la segunda unidad como Russell Westbrook y Norman Powell. Veremos si hoy, como os he dicho, funcionan esos momentos de small ball por parte de Clippers porque pueden tener un problema en la defensa sobre Anthony Davis pero a la vez les puede venir bien a la hora de abrir cancha e intentar forzar más el triple por parte de sus cuadros pequeños. Tengo que dar favoritos a los Clippers, amigos, la baja de LeBron James se me antoja muy importante. Creo que los Clippers vienen una dinámica muy buena dinámica de anotación. No sé si a Leikes le daría en un partido que se fuese los dos equipos a más de 115 puntos así que en este caso voy a dar favoritos a los Ángeles Clippers. Y hasta aquí el vídeo de Previas del Martes Noche de NBA muchísimas gracias a todos los que pasáis por aquí cada día dais like, compartís, interactuáis, seguís suscribiendo, seguís dejando vuestro like. Esta noche os veo en Plataforma Morada tenemos Tertulia, viene Tasio, viene Jacobo, viene JL Barbero quien no pueda estar por allí y os espero mañana miércoles por aquí por YouTube con más Previas. Chao.